Una de las cosas que se deben preguntarme es ¿por qué soy cristiano? ¿por qué tengo la fe que tengo? Y al reflexionar sobre esto, solo tengo una respuesta. Y es que desde los seis años yo empecé una búsqueda, que yo llamo la búsqueda de la vida. A los seis años, en el barrio donde vivía, siempre había muchas muertes trágicas, muertes violentas. Y no resultaba difícil ver a todas esas personas que morían prácticamente a diario. Eran familias de muy bajos recursos, tenían que celebrar los velatorios de sus difuntos en el salón de sus propias casas. Y luego, como tampoco había dinero para pagar a unos coches fúnebres para llevar a los difuntos hasta el cementerio, pues veía cómo llevaban a hombros esos ataudes. Y muchas de esas personas que iban ahí dentro eran personas que yo conocía, o incluso que había jugado con sus primos, o con sus hermanos, o con alguno de sus hijos. Y al crecer en este tipo de situaciones, es verdad que despertó en mí cierto interés hacia lo espiritual. ¿Qué hay cuando esas personas morían? ¿Qué hay cuando esas personas se iban y ya no estaban con nosotros? Ya no las podíamos volver a ver. ¿Qué pasaba con ellas? ¿A dónde iban? Y si había un lugar a donde iban, ¿quién determinaba qué lugar era ese? ¿Quién era el que tenía, digamos, la autoridad o el poder para decir, bueno, este sí, este no, este sí, este no? Así que, en esa pregunta, intentando buscar respuesta a esa pregunta, Inicino búsqueda, que tardó casi ocho años, recuerdo que todo el temor que tenía a la muerte, todas esas cosas que estaba viviendo a mi alrededor, provocaban que por la noche yo tuviera un montón de pesadillas. Eran tres, cuatro veces por semana tenía pesadillas, donde me despertaba gritando, como si me estuvieran torturando. Y algunos vecinos incluso llegaban a burlarse, porque muchos de ellos, o algunos de ellos, eran despertados por mí, por mis gritos de terror a la mañana noche. Y a veces, incluso por la mañana, cuando me veían, me decían, bueno, ¿qué? ¿De qué iba la pesadilla anoche? Y era un poco como burlesco. Y esto generó, en mí, bueno, pues, vergüenza. No quería preguntar sobre esas cosas, sobre qué hay, sobre el más allá. En mi propio entorno. Así que intenté buscar respuestas fuera de mi entorno, fuera de personas que no conocía, que no me conocían a mí tampoco. Y era un poco como evitar, un poco la vergüenza por hacer ese tipo de preguntas. Pero en mi interior había una pregunta muy intensa, había una duda muy grande, y quería respuesta. Así que durante esos ocho años, hasta los catorce, durante esos ocho años, yo estuve, conocí unas tres religiones, dos filosofías diferentes de vida, y todo esto tenían dos cosas en común, principalmente. La primera es que todas tenían una supuesta respuesta para ir más allá, sobre qué había más allá, dónde íbamos. Y lo segundo que tenían en común es que no tenían evidencias de nada de lo que nos estaban contando. Y yo necesitaba evidencias porque las muertes que yo estaba habiendo diariamente eran evidentes. Yo tenía evidencias de que la muerte existía, pero no tenía evidencias de la vida más allá. Y necesitaba esas evidencias. Eso era lo que yo buscaba. Y a los catorce años, conocí a una compañera de clase, que ella empezó a compartirme de su fe y me empezó a hablar de Jesucristo. Claro, la imagen que tenía de Jesucristo era un Jesucristo de madera normalmente, aunque a veces sabían alguno que eran de algún metal. Pero, claro, yo veía esas cruces con una supuesta persona allí, pero era de palo, era de madera, era de metal. Ni me veía, ni me hablaba, ni me escuchaba, ni mucho menos. Y, sin embargo, aquella chica, aquella joven, me hablaba de una persona muy viva, de una persona que no parecía estar sufriendo en una cruz, sino que parecía una persona llena de victoria y llena de vida. Ella me hablaba de Jesucristo como si lo estuviera conociendo en ese momento, como si estuviera a su lado en ese momento. Y eso me hizo generar muchas preguntas. Recuerdo que habría, lo que en aquel momento yo ni siquiera conocía, que era en la Biblia, y empezaron a hablarme de cosas que Jesucristo había hecho. Y descubrí una cosa, que allí estaba la respuesta de lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando evidencias. Pues, las Escrituras, la Biblia me estaban hablando de una evidencia. Y es que hubo un hombre que murió en la cruz del Calvario. Pero no solo eso, sino que él dijo, yo voy a morir. Pero no solo dijo que iba a morir, sino el por qué iba a morir, quién le iba a matar, el por qué, el para qué. Que dio tantos detalles de cómo iba a ser su muerte, que era imposible que una persona normal pudiera conocer tantos detalles del día de su muerte, como lo llevó a conocer Jesucristo. Pero no solo eso, sino que dijo, yo resucitaré. Hay que estar loco para pensar que me van a matar, me van a crucificar. Y llegar a decir, pero no os preocupéis, yo voy a resucitar. O sea, el caso es que él lo hizo y las Escrituras, la Biblia, hablan de que Jesucristo dijo que iba a morir. Dijo, ¿por qué iba a morir? Dijo que iba a morir porque nos amaba, que me amaba a mí. Y en la cruz, él demostró ese amor hacia mí. Y dijo también que iba a resucitar. Y no solo lo dijo, sino que al tercer día, dejó una tumba vacía. Por primera vez, en la historia, una persona anuncia su muerte, pero también anuncia su resurrección, y dejó una tumba que aún hoy están buscando su cuerpo, la que ellos no creyentan, aquellos que se niegan a rendirse ante la evidencia, pueden creer un montón de cosas. En la historia, lejana, cercana, da igual, pueden creer un montón de cosas, pero niegan a rendirse ante la evidencia de que hay una tumba vacía. Después de dos mil años, sigue vacía, y es que nunca va a llenarse, porque allí, el que estuvo en esa tumba, durante tres días, ya ha resucitado, y está en el cielo, en el trono de Dios, a la iglesia de Dios. Y eso fue lo que me hizo creer, realmente, que yo podía tener vida aún después de la muerte. Y es lo que hoy día me da seguridad. No importa lo que tenga, puedo tener problemas, puedo tener circunstancias difíciles, eso no es que me importe, pero realmente, tener la seguridad de que el día que yo me vaya de este mundo, sea de la manera que sea, trágica o no trágica, en paz, da igual el cómo me vaya, según la opinión de cada quien, el día que yo me vaya de esta tierra, sé que me voy a ir con Cristo, y eso me da una seguridad que era la que yo estaba buscando. Cristo es mi Salvador, Cristo es quien me da vida, Cristo es quien da sentido a mi vida, y no entiendo mi vida fuera de Cristo, no entiendo mi vida fuera de conocerle a Él, de buscarle a Él. Así que mi invitación es, si estás escuchando este pequeño testimonio, que busques a Cristo, porque la respuesta a cualquier pregunta que te puedas hacer trascendental acerca de la vida, esa respuesta la vas a encontrar solo y exclusivamente en Cristo. Por eso yo te invito a que puedas reflexionar sobre esto, porque Cristo es vida, Cristo es camino, Cristo es la verdad. El único, la única verdad, la única vida, el único camino para llegar al Padre está en Cristo. Y Él murió, pero también resucitó y dejó la tumba vacía para darte a ti, para darme a mí la seguridad de que tú también dejarás tu tumba vacía un día, porque Él volverá por su iglesia. Así que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para ti. ¡Gracias!